Si tú me quieres como quieres por favor mi amor ya no me quieras Que a mí lo que me desespera que tú me trates sin amor Lo que no me gusta de ti yo te lo diré solo a mi manera Que espero que tú a mí me quieras y no juegues con mi corazón He esperado mucho tiempo para amarte y poco a poco estuve a punto de un desastre Yo reconozco que no puedo estar sin ti, morir por ti Muchas veces me han dado ganas de llamarte Mi corazón me dice apúrate que es tarde Yo reconozco que no puedo estar sin ti, morir por ti Si tú me quieres como quieres por favor mi amor ya no me quieras Que a mí lo que me desespera que tú me trates sin amor Lo que no me gusta de ti yo te lo diré solo a mi manera Que espero que tú a mí me quieras y no juegues con mi corazón Vuelve pronto amor porque yo tengo frío Vuelve pronto amor sin ti yo me desvivo Vuelve pronto amor sin ti no viviré Si tú me quieres como quieres por favor mi amor ya no me quieras Que a mí lo que me desespera que tú me trates sin amor Lo que no me gusta de ti yo te lo diré solo a mi manera Que espero que tú a mí me quieras y no juegues con mi corazón Que espero que tuve no выходo Vuelve pronto amor sin ti, morir por ti No, 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 no